¿Cómo andamos? Amelia Franchi está con nosotras, es una integrante de la familia, acá somos en la Norte. ¿Cómo andás, Amelia? Muy bien, muy bien, muy bien. Tranquil, hace mucho que te veía. Hace mucho tiempo que no los veo. Sí, bueno, acá está bastante atareada. Está bastante atareada, es directora, hace muy poquitito, que asumió en el hospital más importante y emblemático de San Martín, que es el Eva Perón, el ex Castex. A ver, varios temitas. Primero, con el tema que salió en los grandes medios que marcaban entre las falencias que uno se encuentra en los hospitales públicos, que después vamos a hablar del paro de mañana, pocos anestesistas, pocos médicos, pocos residentes. En general, el promedio de los médicos dicen mayor a 50 años. No, en el Eva Perón, pero sí, obviamente, en un promedio de los hospitales públicos del país. Sí, no, no, es cierto. ¿Cómo está eso? Es cierto, el tema es que hay médicos de más de 50 años y hay médicos jóvenes. El tema de los jóvenes, residentes son aquellos que se reciben y deciden dar un examen, ingresan a un hospital con un nombramiento, con un sueldo mensual para hacer una especialidad. Esto dura entre 3 y 4 años. ¿Y no es el concurrente? No, el concurrente va gratuitamente. El concurrente puede hacer el mismo horario que los residentes, pero en forma gratuita. Se les da un día por semana para trabajar en otro lado, pero en realidad no cobra. Para poder ser residente tiene que dar examen. Ahí está, pero la residencia es parte de la formación del médico, ¿no? Forma parte, tanto la concurrencia como la residencia. Hay ciertas especialidades, por ejemplo, que no sean quirúrgicas, que se puede hacer perfectamente la concurrencia. Es concurrir todos los días, menos un día y hacer guardias. Claro. Y durar lo mismo, 4 años. ¿Y qué pasa? ¿Cómo estamos con el tema de los residentes? Residentes en mi hospital estamos muy bien, porque tenemos 207 residentes de 33 servicios. Este año hubo algo especial. Hay veces que entran en la primera llamada, este año quedaron lugares vacantes y quedó un segundo concurso, porque entran de acuerdo al puntaje. A la nota del examen. O donde eligen además, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente se llamó por segunda vez y hubo servicios que quedaron un poco... Ah, tuvieron que llamar. ...sin residentes. Sí, sí. Se volvió a llamar a todos los hospitales. ¿En qué servicios, por ejemplo, no hay residentes? No, tenemos en los 33 servicios. Pero en los que hay pocos, lo que más cuesta. El que no entró ninguno en este año residente fue, por ejemplo, en psiquiatría. Es un tema muy puntual. Tenemos muchos residentes en psiquiatría, pero tenemos año tras año. Tenés primer año, segundo año... ¿Por qué se da eso? Porque muchos marcan que las residencias suelen, según la nota que leímos y que yo... El sueldo es bajo. Que los sueldos son bajos y muchos optan por hacer las residencias en otros lugares o terminar de formarse en otros lugares privados, quizás que son más altos. Tenés varias formas de formarte. Entre ellas podés elegir el hacer una residencia en un lugar privado. que esté siempre, que sea siempre avalada por la facultad, avalada por el ministerio. También podés no hacerla y también podés irte a la ciudad o a algunos otros lugares donde por ahí el sueldo es un poco más... Es mejor que el de la provincia. Pero convengamos que los casos que en hospitales públicos solo ocurre ahí, ¿no? O sea, son los primeros que reciben también casos de baleados, ¿no? O sea, es el filtro... Tiene lo bueno y lo malo. El hospital público, mira, al hospital público tenemos que defenderlo totalmente porque cuando vos te pasa algo, la ambulancia, te va a llevar al lugar más cercano que tenga todas las especialidades y en este caso es el hospital público. Y estamos para eso, para poder defender a la salud pública, ¿no es cierto? De cualquier manera te quiero comentar que el tema sería que como se van yendo los médicos, como decís vos, hay más de 50 y no hay en la etapa media, lo que tenemos que hacer es que los residentes tengan prebendas, digamos, para que se puedan quedar después de terminar. Y esto es lo que creó el ministerio. Está creando lo que se llama el programa Yo Quiero Ser Residente. ¿Esto es el ministerio de nación o provincia? El ministerio de provincia. Bien, o sea, para hospitales municipales, el ministerio de la provincia. La ministra es la doctora Azul Ortiz. Como por ejemplo el de Eva Perón. Bien, el nuestro es provincial, el Belgrano es provincial, el Thompson es municipal, acá el Vicente López es municipal. Entonces la decisión de este programa es que el residente termine su residencia, es un horario prolongado que tienen todos los días, tienen dos guardias semanales, los de primero, los de segundo una guardia semanal, es que tengan algún tipo de incentivo para que puedan quedarse en el hospital. ¿El incentivo qué es? Nombrarlos, nombrarlos, termina el cuarto año, que se les pague mejor, dentro de varias cosas. Que terminan su residencia y se quedan sin un trabajo. Entonces la idea sería, termina la residencia y bueno, vení a nuestro hospital, quédate, hay un nombramiento, hay una beca, hay un nombramiento, hay posibilidades de que tu esposa, o si tenés una pareja, pueda quedarse en el hospital también con un trabajo. Poder armar esta situación. Cuando usted como directora de Leva Perón, Amelia, y vos le decís a un residente, bueno, está bien, estás por terminar, ¿por qué no te quedás laburando con nosotros? ¿Qué te contestan? Y depende, si vos le decís que tenés un nombramiento, te dicen que sí, el tema es que a veces lo que está pasando es que esto hay que modificar. Vienen atrasándose esas situaciones, o sea, el residente termina, espera, se queda, sigue laburando, pero sin cobrar sueldo y después se va. Después consigue otro trabajo y se va. Cuando vos querés retenerlo, ya encontré otro trabajo. Fijate que hay especialidades muy complejas en este momento. Neonatología, son aquellas de unidades cerradas, terapia intensiva, un terapista consigue trabajo en otro lado y no lo vas a encontrar cuando necesitas nombrar. Y además te tenés que acordar que la gente se jubila y queda a ese espacio libre. Con anestesiólogos como andan. Y los anestesiólogos es un tema muy especial. Porque siempre están, nosotros, yo siempre que hablo con los directores de hospitales están en crisis. Los anestesiólogos tienen una asociación de anestesistas, los cuales dependen de esa asociación y vienen a los hospitales por módulos. Ellos cobran por módulos. Prácticamente no tenemos nombramientos fijos. Hay residentes de anestesia, en mi hospital hay residentes de anestesia y tienen un convenio que tienen que cumplir con tanta cantidad de años al hospital y recién después quedan con los módulos. Amelia, de abril a septiembre, ¿qué cosas consiguieron mejorar? El 22 de abril que estamos nosotros. Todo, todo. Porque si hay una francha y el sol. Hay cinco temas puntuales. La seguridad, la higiene, la infraestructura, el recurso humano y los insumos. En cuanto a insumos, realmente tenemos de todo en este momento. Nos están llegando todos los insumos. O sea, plata bajan de la provincia. Los insumos estamos muy bien y en cuanto a infraestructura estamos tratando de resolver... ¿Cómo está la guardia, el tema de la guardia? Nos faltan recursos humanos y nos faltan enfermeras, como en todos los hospitales. Nos están dando... ¿Ustedes están llamando? ¿Cómo es el tema? Nos están dando becas de salvataje, se llaman. Y la gente, ¿dónde puede ir el vecino de San Martín? Que le interese. Para nombrar, que venga, por favor, necesitamos terapia. Ahí va. Hay veces que, por ejemplo, nos daban cargos para neonatología, pero no conseguíamos... Las medias pueden ir al hospital. ¿Quién? Pueden ir al hospital. Los anotamos para la guardia. El tema que, como acá pasa, a veces no encontrás al especialista porque es bajo el sueldo. Entonces, bueno, en eso se está viendo ahora... ¿Cuánto está, por ejemplo, una enfermera hoy? ¿Una enfermera o un médico que recién arranca? No lo sé, un ejemplo. Un médico que recién arranca está entre... Con una beca, que no es un nombramiento, son entre 13 y 14 mil pesos. Y son 36 horas semanales. Y un nombramiento que recién inicia en el nombramiento, que tiene su jubilación, su obra social, está más o menos en 16, 17 mil pesos por mes. Bueno, hay que ponerse la fila para levantar un poco. Amelia, la última. Mañana, ¿cómo va a estar el tema del paro? ¿Cómo crees? Mañana hay paro, o sea, se realiza un paro. La idea es ver si se pueden abrir las paritarias, aumentar un poco el suelo. Pero, como siempre, las urgencias, digo para la gente, los programados hay que postergarlo. El programado no hay. La emergencia siempre está abierta. La guardia siempre está abierta para la emergencia. Lo que no funciona son los turnos dados, los programados, que se reprograman. ¿Cómo está la última? Última, la última. La ruta 8 ahí en la puerta que en su momento estaban cambiando, cambiando. Tenemos más luces ahora. ¿Hay más luces? Pero los pozos siguen estando iguales. Y hay mucha mugre y ¿qué más te digo? A ver si se pone la pila con la ruta 8. Espantosa, horrible. ¿Sabés quién fue el primero que dijo que la ruta 8, por ejemplo, iba a llegar a la General Paz? No sé, te digo y por ahí te digo ya. No, el Perón. ¿Ah, sí? Perón lo anunció, no jodas esto. Perón lo anunció en el primer mandato de Perón, dijo que la ruta 8. Es verdad, es mal, es increíble. No estaba el pelado. Bueno, algo importante para cerrar. Última pregunta. ¿Y la guardia nueva? Y la guardia, te acabo de preguntar. Está bárbara. La guardia nueva, aparentemente se va a poder inaugurar en diciembre. Es una guardia realmente gigantesca, con quirófano, con habitaciones para médicos, con 20 boxes, con 12 gruos. ¿Por dónde están entrando ahora? Realmente fantásticas. ¿Por dónde están entrando ahora? Sigue entrando por ruta 8. ¿Dónde está la guardia? ¿Y la guardia? La guardia es la guardia antigua. Sí. Y justo enfrente, al costado derecho, va a ser un edificio que es la guardia nueva. Muy bien, muy bárbaro, ¿eh? Muchos éxitos. ¿Cómo cambió todo? Vamos todavía. Ay, no, qué gracia por estar con nosotros. Muchísimas gracias por venir. Y bien, alguien que labore y le pone el pecho. A alguien vecina de la zona norte que nos encanta.